Saboco papi, saboco Saboco papi, saboco Saboco papi, saboco Saboco papi, saboco Vestida con mi fe defendí Bailando plan vela de candí Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es de más o traicionera Y como ella viene, se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a gastar Yo soy la niña de fuego Como canta caraco Como canta caraco Ay, esa que tú me hiciste Y una, sí, pero dos no Y una, sí, pero dos no Patina aquí, chiquentería aquí Tu gata quiere maqui Mi gata en cago es aquí Quiero ride Como mi bike Admin tape Modo spike Yo la batí Hasta que se montó Lo segundo es chingarte Primero es dos Yo no soy niña Soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol Que me derrito El mal viejo que me manden me lo quito Me perdonarás Lo que me perdí Oh, son dos años ya Tú ya tienes diez Los once están en camino Herar de ojo cielo De ojo azul marido Ok, muerto, mami Tresami, tatami Quítalo, tsunami Y como tú ninguna Brilla como la luna Brilla como mi prenda Quiero que tú me entiendas La que sale por ti No es la que ya conocí No es la que ya conocí Diablo, diablo Espero con el tiempo justiciero Que retornes Buscando una ilusión de amor Mariposas sueltas por la calle Para verlas tienes que salir Si no lo puedes tener Lo tendrás que soltar No estoy a tu lado Pero te deseo paz y libertad A de Alfonso C de Carmen E de Eugenio J de José L de Luisa Juntas por la noche Puestos pa'l derroche Tu peluaza bache La convive el sache Juntas por la noche Puestos pa'l derroche Tu peluaza bache La convive el sache Ternura Flor de Sakura No me da pena Me da ternura